¿Qué es el rugby? Ellos no imaginan que están construyendo amistades que durarán toda la vida. Están aprendiendo y practicando los códigos universales del rugby, que en este instante también los están incorporando cientos de chicos de muchos otros países. Con ellos algún día compartirán el espíritu del rugby, y también ahí van a cosechar y construir amistades. El rugby es apasionarse, poner garra, pero sabiendo que el vínculo con adversarios y compañeros es más importante que cualquier éxito o cualquier resultado. Porque lo que finalmente los une a todos es un mismo entusiasmo que no necesita explicaciones. La pasión por el rugby. Si tenés entre 5 y 17 años y querés ser parte de un grupo en lo que lo más importante sea el compañerismo, la lealtad y la buena fe, Si creés que la disciplina, los buenos modales, la educación y el respeto son los valores a incorporar a tu vida, entonces el rugby infantil te espera.